El evento realista, era muy difícil en una prueba de 43 kilómetros meterle 10 minutos. Las juego todas por todas y me voy feliz. Qué evento, qué experiencia. Voy a llegar. Arrancamos esta aventura, esta experiencia. Primer reto, empacar en esa maleta. Tenemos 5 días que obviamente serán calientes. Ropa fresca, pantalonetas, camisetas frescas también y licras. Llevo una para cada día. Llevo por aquí un parlantico que no falte. Esta crema de maconda, también clave para el pre, es de CBD, para pre, jornada y por acá está la de post, jornada. Importantísimo, comida hasta para tirar para el techo. Y ya que les conté de todo lo que llevo con respecto a aspectos de ropa y cosas, ahora la bici. Es importante saber qué ponerle, qué quitarle, qué tener, lo cual he ido adquiriendo experiencias. Ya con varios eventos, este año está bien linda. Y lo lindo de esto es que tenemos una bici especial para este evento. Una bici pintada acorde a los colores del dorado. Ahí está, la Antem 2023 de Giant. Atención, la categoría Máster 30 años y más. Ahí están los micrados. Ansioso, ansioso y aprendiendo de cada cosa, de cada error. Me relajé, ahí calentando. ¿Y qué pasa? Llegamos acá, a la partida. Estaba afuera del lote, porque no cabemos. Cerro de la punta, estará allá. ¿Qué toca hacer? Salié sprintando. Pero, digo, calentamos de entrada. Calentamos sí o sí. Una etapa corta, que era más descenso que ascenso. Sin embargo, eso no quiere decir que sea fácil. Fíjense cómo llegó la rodaja, porque habían potreros. Entonces, también tocaba coger el potrero. Y cuando uno pedaleaba, se enredaba todo esto. Hubo gente que le tocaba parar a quitar todo esto, porque se desbloqueaba el tensor. Unos paisajes espectaculares. Esa es la parte linda de sus eventos. Es la ruta que le ponen a uno a conocer, a disfrutar y a enfrentar. Y uno dice, qué lindo es este departamento. Lugares, rincones que uno no conoce. Lugares, rincones que uno no conoce. No sé si la disfruté, si la sufrí como un berraco, porque el calor que estaba haciendo hoy, muy bestia, muy bestia Marcelo Gutiérrez 181 Tercera etapa, intensa, peleando contra los demonios, desde que salimos, ahí es donde la mentalidad del deportista tiene ventaja y fortaleza porque yo decía, voy siguiendo el paso de los dos que iban conmigo y esto dolía, yo decía, si esto no mejora, no voy a llegar pero nada, la moraleja de hoy es vencer el dolor, no dejarse ganar por él y combatirlo, y eso es lo que uno hace entrenando previamente porque uno previamente cuando se preparó para esto, hay días que uno sufre, pero ahí es donde Kim Donemis va a ganar ese combate interno para poder, el día que llega a la carrera, saber que no puede ¡Si se fue! ¡Si se fue! ¡Si se fue! ¡Y se fue! Dale, dale Marcelo! Dale, dale Dale, malpla, dale, dale ¡No, así es así! ¡No, así es vault! Y ya, no, así es Mount Fu Nakown ¡Aleales! 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 Realmente me les quito el sombrero a la gente que nos ve, que nos acompañe en la audiencia. ¡Qué energía! En el día la gente echándole agua a uno, gritando, se conectan, se viven en este evento. O sea, eso es una onda, una vibra que se siente demasiado, demasiado linda. Que no saben cómo se siente desde adentro. Lo que uno se conecta y lo que uno como que respira de nuevo. Muy lindo y muy agradecido. ¡Aleales! 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 Les digo que apretando la cola fuertemente porque ha sido una semana larga donde hasta ayer me llevaban 10 minutos, estoy esperando que llegue el segundo, a ver a cuánto llega, porque sacar 10 en una etapa es duro, pero lo doy todo, mire, apretar a ver qué. Y desde el departamento de Caldas, Marcelo Gutiérrez Villegas, 14 horas, 16 minutos, 18 segundos, campeón. Qué final, qué última etapa tan emocionante porque, pues, un evento que sabía que iba a ser duro, donde hasta la cuarta etapa había con 10 minutos por detrás del primero del líder. Siendo realista, era muy difícil en una prueba de 43 kilómetros meterle 10 minutos. Hoy salimos a intentarlo, salí ya cansado con las piernas tocadas. Apenas Rendón me dio una ventanita que vi que se quedó, yo dije, tengo las cartas acá, las juego todas por todas, a ver qué pasa. Yo sabía que me quedaban 30 kilómetros o menos a meterle ya lo que tuviera. Y con mucho honor y a mucho orgullo, campeón de la etapa y me llevo el liderato de la carrera de la liga del Dorado 2023 y me voy feliz, no solo con el liderato, con haber ganado la etapa, final aquí en Manizales, sino con el cariño de la gente, con el recibimiento, el aprecio de lo que estamos haciendo. Feliz, qué evento, qué experiencia. Feliz. 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 Gracias.